Bienvenidos a este nuevo video de proyectos de Navidad. Mi nombre, Lusaida Larcón Alegría, instructora de manualidades y artesanías del Centro de Comercio y Servicios Regional Cauca. Un saludo para todos, queridos y queridas. Entonces, iniciamos con este proyecto que les va a servir para que lo utilicen en cualquier espacio de su casa. Iniciamos con los materiales que necesitamos para la estructura. Vamos a necesitar un tubo de cartón que tenga de largo 28 centímetros, 29 centímetros y de diámetro 7.5. Este tubo de cartón, si ustedes no lo consiguen de cartón, pueden usar un tubo de PVC de la misma medida. Para esta parte de abajo, entonces utilicé un cartón bien grueso y lo puse dos veces. Aquí le puse un tornillo y acá le puse un carrizo, pero ustedes pueden utilizar el palo que ustedes tengan porque necesitamos darle estructura. Entonces, de largo tiene 39 centímetros y este cartón de diámetro tiene los 7.5 centímetros. Esto es para ponerlo así, acá abajo lo pegamos y aquí ya nos va, este es el cuerpo del soldado. Bueno, entonces acá ya tenemos la base del cuerpo del muñeco, ¿no? Le vamos a poner acá, yo lo pegué con colbón, yo siempre utilizo colbón madera. Entonces, acá yo lo voy a, le voy a, lo voy a forrar con una guata, pero voy a ponerle un poco de colbón, no mucho tampoco, miren que no es mucho, para que la guata se me adhiera muchísimo más. Si ustedes lo están haciendo, por ejemplo, en el PVC, como el PVC es muy liso, entonces antes de ponerle el colbón, ustedes lo lijan, o si no tienen lija, lo rayan con un cuchillo para que el colbón les entre en las, en las vetas y ahí les quede, les quede pegado. Miren que es muy poco lo que uno le coloca al colbón, el colbón. Bueno, ya lo dejamos allí, lo traemos hasta acá y aquí ya lo cerramos. ¿Cómo lo vamos a cerrar? Lo vamos a cerrar con el hilo. Acá les debe quedar así, miren, así. Entonces, hilo doble y vamos a empezar a surcir con una puntada larga. No necesitamos tampoco pulirnos tanto porque esto nos va a quedar, bueno, entonces les digo que esto nos va a quedar tapado con la tela. Miren que llegamos hasta aquí, aquí doblamos esta guata, doblamos un poco y entonces, miren, vamos a surcir, vamos a surcir. El largo de la guata es el largo del tubo, que en ese caso fueron 29 centímetros, ¿cierto? Entonces, ustedes, esta guata la pueden cortar de 35, 36 centímetros. Y el ancho es que ustedes toman el ancho del tubo y entonces allí la cortan, pero que no les quede encima, sino que les quede a ras. En mi caso, yo la debo cortar de 25 centímetros. Entonces, miren, ustedes rematan aquí y ya queda el tubo forrado con la guata lista para ser vestido ya con las otras telas. Entonces, acá vamos a iniciar cómo vamos a cortar los moldes del gnomo. Entonces, miren, este es en piel de ángel, que es en tela doble. Así vamos a poner los alfileres sobre todo el molde. Si ustedes necesitan pintarlo con un lapicito, bien lo pueden hacer. Bueno, y acá vamos a cortar los bracitos, que también son de piel de ángel y que son dobles. Recuerden que es por este lado y entonces toman el molde y lo voltean por el otro lado. Entonces, ahí ya sacamos los bracitos y la cara. Miren que aquí ya está ibanado y ya está cosido. Este es muy importante que lo ibanen porque la tela, como tiene estos pelitos, entonces esa tela se desliza y entonces para que no se les deslice, ustedes siempre deben ibanarlo y después coserlo. Bueno, eso sería lo de la cara. Ahora cortamos el molde del gorro, que también es tela doble. Le ponemos los alfileres, si quieren vuelvo y les repito, lo pintan, lo cortan, lo ibanan y lo cosen. Ahora ya les queda así el gorro. Miren, aquí ya está cosido y yo ya le puse un poquito de algodón. Ahora seguimos. Este es el molde que le vamos a poner en el cuello. Este molde lo cortamos por una sola vez en tela de Navidad, del color que ustedes tengan y del color que ustedes quieran. Bueno, ahora acá cortamos las manitos. Voy a indicarles aquí en esta tela. Yo las corté azul, perdón, verde oscuro. Si ustedes no tienen verde oscuro, pueden utilizar este mismo verde. Entonces, ustedes ubican el molde así y después recuerden que lo tienen que voltear de esta manera. O sea que les va a quedar las dos manitos así, miren. ¿Sí? Aquí ya están cortadas y ya están cosidas listas para voltear. El gnomo tiene su naricita que es de color piel, o sea que es con la misma telita del piel de ángel. Entonces la cortamos esta una sola vez, la naricita. Bueno, entonces empezamos. Yo he cortado la tela en un rectángulo. ¿Qué pasó con esta tela? Mira, esta tela no tengo suficiente tela que a ustedes también les puede suceder. Entonces, miren que yo lo hice de esta manera para forrar el cuerpo. Esta puntada puede ser muy larga porque encima de este espacio va a ir como el pectoral que lleva el gnomo. Entonces, no necesitamos que sea una puntada corta. Y lo que les quiero mostrar en este caso es que acá la tela no cubre totalmente. Miren, acá se me está mirando aquí la guata. ¿No? Si ustedes tienen la tela suficiente, pues ustedes la cortan hasta aquí, ¿no? Para que les queden los dos, uno al lado del otro, digamos casi que montadito. A mí, como me hacía falta un poquito de tela, entonces yo lo hice así. ¿Por qué razón? Por lo que les estoy diciendo. Luego yo le pego al gnomo el pectoral y entonces ya aquí ya no pasa nada. Ahí, antes de recortar, tengo que rematar. Aquí este hilo lo remato y entonces ahí sí ya lo puedo cortar. Está muy bien. Bueno. Entonces, quiero mostrarles que aquí tengo el pectoral. Este me mide 7 centímetros. Mírenlo acá. Entonces, aquí ya lo pego. Aquí ya lo pego con silicona y entonces ya no pasa absolutamente nada. Miren. ¿Ya? Bueno. Seguimos con esta otra parte que acá ya tengo el gorro. Ya lo cosí, ya lo corté y ya lo rellené. Acá ya tengo la carita del gnomo y primero rellené esta orejita y mire que le hice esta puntadita por aquí, vea. Este hilo lo quise hacer blanco porque quería que se viera la puntadita y esta por acá y después sí ya uno rellena la carita. Luego le vamos a pegar acá el gorro, miren, así. Primero el gorro lo pegamos con hilo y después así. Bueno, está muy bien. Allí. Después ya le pegamos el adorno que viene aquí encima, miren. Este es el adorno que le vamos a pegar y entonces así nos va a quedar el gorro. Bueno, ahora le vamos a hacer el hundidito a los ojitos del gnomo que ustedes van a medir así, miren. Aquí mide 14 y medio, miren, de este punto acá, de la oreja a la otra oreja, de esta oreja de aquí a esta oreja de acá, mide 14 y medio. Entonces ustedes le sacan la mitad y de ahí para allá ustedes miden 2 y medio, 2 centímetros y medio para acá y 2 centímetros y medio para acá y ahí ya le hacen el hundidito de los ojitos del gnomo. Bueno, tal vez me ha quedado muy, muy lejitos, entonces le voy a poner no 2, no 2 centímetros y medio, sino 2 centímetros. Entonces vuelvo a medir, saco la mitad que es aquí y le voy a colocar solamente 2 centímetros para que no me queden muy lejos los ojos. Bueno, con una aguja capotera y la aguja capotera la enhebro con 4 hebras y aquí voy a hacerle el hundido al ojito. Entonces es así, miren, meto el hilo por acá, pico la tela por acá atrás y la saco donde está el alfiler. Acá atrás dejo un pedacito de hilo, vuelvo y hago lo mismo aquí y vuelvo y la saco en este mismo punto. Ahora sí, pico nuevamente la tela y me devuelvo. En este punto, como ya lo he hecho 2 veces, entonces en este punto ya estiro, estiro y estiro mucho el hilo todo lo que me den y le hago 2 o 3 nudos para que me quede muy seguro. Allí ya. Entonces aquí cortamos y en este hilito le puedo poner un poquito de silicona líquida para que no se me vaya a desbaratar. Miren, aquí ya me quedó el donde yo voy a poner el ojito y entonces a este otro lado de acá hago lo mismo. Aquí en este centro le pongo la nariz, entonces acá cortamos la nariz, miren, aquí ya la tengo cortada y voy a surcirla para poderla rellenar con el algodón. Por encima y por debajo, miren, por encima y por debajo, por encima y por debajo, por encima y por debajo, hasta el final. Entonces miren que aquí ya llegué al final. Entonces ahora sí, tomo el algodón, lo voy haciendo yo misma como una bolita, lo voy introduciendo y ahí ya lo relleno y lo remato. Entonces acá ya terminé la nariz, miren, bien rematadita para que no se les vaya a desbaratar. Aquí la pegamos con silicona, que no les vaya a salir la silicona tampoco. Yo la voy a colocar con un alfiler y ya después ya la coloco con la silicona. Entonces miren, acá le ponemos la silicona y le ponemos la nariz en todo el centro, todo el centro, ahí ya. Bueno, después de que ya esté la nariz, vamos a medir dos centímetros, miren, dos de acá, dos centímetros, del final de la nariz para allá, dos centímetros y del final de la nariz para abajo, dos centímetros. Entonces nos van a quedar estos tres puntos. Para que ustedes puedan hacer la boquita, entonces le van a poner aquí alfileres y por estos alfileres es por donde ustedes van a pasar el hilo. Entonces lo que yo les repito, por favor, por ningún motivo, ir a pintar la boca con un lápiz, ir a pintar la boca con un lapicero, no. Bueno, la hacemos así. Si tienen un lapicero que es un lapicero que es este lapicero mágico, entonces con ese sí se puede. Ponemos aquí y la ponemos con nudo porque acá le vamos a poner un botón. Entonces no importa que se nos vea este nudo. Iniciamos así, miren, damos una puntada, otra puntada aquí, llegamos aquí al alfiler y lo sacamos. Bueno, que no se nos vaya a salir este alfiler porque ese alfiler, ay, olvidé de decirles, este hilo es un hilo que es de muñequería, que es un poquito más grueso que el hilo normal que uno tiene. O sea, que es este hilo, miren, este hilo de búfalo. Pero si ustedes no tienen este hilo de búfalo, pueden utilizar sin ningún problema este hilo. Vamos a hacer la boquita roja. Entonces, lo que yo les digo, aquí, vamos a ir poco a poco. Miren, miren, entonces, yo voy mirando dónde está el alfiler y dónde es que tengo que ir llegando, vean. Aquí lo saco. Aquí hago lo mismo y voy para dónde está el alfiler. Tratando de que el largo de las puntadas, todas sean del mismo largo. Eso es muy importante. Yo he colocado cuatro hebras para no volver a repasar. Entonces, la hago aquí, saco el alfiler y siempre voy mirando que voy a llegar al alfiler. Vuelvo y saco el alfiler. Y entonces, acá ya la boquita nos queda muy redondita. Si la ven, miren cómo está de redondita. Acá tengo que llegar al alfiler. Y aquí, en este alfiler, puedo rematar. Luego, le vamos a poner aquí el rubor y encima los botones. Para rematar, es que ustedes cogen el hilo, uno, dos, tres, estiran la aguja y ahí ya nos queda el nudito de remate. Ahora sí, cortamos el hilo. Ya, aquí ya nos va quedando la carita. Aquí le ponemos los botones o los ojitos también con silicona líquida o con silicona caliente. Si se nos hacen estas arruguitas, no importa. Porque el nomito, el de forma natural, es arrugadito. Bueno, ya seguimos entonces con la otra parte. Entonces, acá, miren que yo ya tenía cosidas las manitos. Lo rellenamos con el algodón. O sea, que nos va a quedar así. La rellenamos las dos. Estos son los bracitos. Lo cosimos por aquí, lo volteamos, lo rellenamos. Y lo pegamos este punto con este y así nos quedan los bracitos. Entonces, venimos y los pegamos aquí. Luego que ya tenemos esto acá. Entonces, aquí nuevamente surcimos, como surcimos la nariz. Y pegamos aquí con eso que ya estamos listos para hacerle el hueco acá. Y meter la cabeza acá. Y dejamos de aquí, de donde terminamos, de aquí para arriba, dos centímetros y medio. Y ahí ya apretamos. Le ponemos encima un poquito de silicona. Tratamos de que este palo entre todo lo que más se pueda para que la cabeza quede sostenida. Entonces, vamos a hacer eso y ya les voy a mostrar cómo nos va a quedar finalmente el decorado. Bueno, entonces acá ya tenemos el gnomo terminado totalmente. Miren que yo le he puesto la cabeza acá. Yo siempre quiero que miren aquí, que yo le dejo dos centímetros y medio. Le he puesto esta telita de esta piel de ángel y le he puesto unas puntadas acá para que no se me mueva. Y encima ya le puse este último detalle final. Bueno, para ponerle este detalle yo simplemente fui urdiéndola la tela, rizándola y la estiro. Y ahí le doy un remate y ya me queda puesta, digamos, como la gorguera. Encima le puse este moño, que es un moño normal de zapato, digamos. Y acá, recuerden, siempre el millaret lo pego con la silicona caliente. Este millaret de acá abajo, también con silicona caliente. Este peluche, también con silicona caliente. Y esta pechera de acá, también con silicona caliente. Acá le puse este peluche, pegado también con la silicona caliente. Y este adorno, un zarzofón, porque a todos les puse este adorno como si fueran unos soldados de Navidad, pero músicos, ¿no? Este es un adorno que le puse también como para resaltar el moño, digamos. Y acá también le puse otro moño. Miren que acá, él le queda con las cejitas. Primero, ustedes le colocan en el fondo, le colocan el rubor y después ya le pegan el botón. Si no tienen silicona caliente, lo pueden colocar con silicona líquida. Pero entonces, si lo van a colocar con silicona líquida, ustedes lo deben poner así, digamos, colocarlo y dejarlo de unas 5 o 6 horas para que él les quede totalmente pegadito y no se les mueva. Así mismo los ojitos y así mismo este moñito de acá. Yo aquí le puse esta estrellita y siempre me gusta al final ponerle esa estrellita. Pero si ustedes no tienen estrellita, le pueden poner una campana o le pueden poner lo que ustedes tengan, ¿no? Un llamadorcito de ángeles también le pueden poner. En todo caso, los adornos ya los dejo como a su consideración. Este es el final del proyecto del soldado Nomo. Espero que les haya gustado muchísimo. Que lo hagan. En la descripción del video, ustedes pueden encontrar los moldes. Una recomendación muy especial. Deben imprimirlos en tamaño oficio y que por favor no estén impresos, no dejen márgenes. Sino que a la hoja, la persona que les está imprimiendo o si ustedes están imprimiendo, dejarle un margen mínimo de un milímetro o de dos milímetros. Y si pueden eliminar el margen, eliminarlos. Hasta ahí sería todo. Un abrazo, un saludo de parte del SENA y de parte mío, nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.